Soy Leonardo Huerta, Defensor Delegado para el Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo. En principio, un saludo muy cordial de parte de Carlos Camargo, nuestro Defensor del Pueblo. Hemos venido a verificar las razones por las cuales no se resolvieron las quejas presentadas durante las dos Jornadas Nacionales de Promoción y Protección del Derecho a la Salud. Empezamos con EMSANAR y con el equipo del agente interventor hemos verificado la situación de la EPS y de manera inmediata hemos resuelto un buen porcentaje de quejas, en su gran mayoría por falta de oportunidad en la atención con especialistas y la entrega de medicamentos. Iremos por todo el país protegiendo el derecho a la salud con nuestras jornadas en territorio y en aquellos casos en los que no se resuelva de parte directa por las EPS, verificaremos la situación por la cual nos han resuelto estas quejas. Desde la Defensoría del Pueblo resaltamos las acciones de mejora que ha desarrollado este equipo y hacemos un llamado a todas las EPS como agentes garantes del derecho para que no necesiten ni intervención judicial, ni administrativa, ni de la Defensoría del Pueblo. Ustedes son los garantes de los derechos y deben atender a sus afiliados y garantizar a sus afiliados el derecho sin obstáculo alguno.